¿Qué pensáis vos, Yamagamora? ¿Por qué estás hablando tan raro? Ah, eso lo trato de encajar. ¿Qué pasó? Mantén presionado B para interactuar con objetos legos basados en el tiempo y usa L para hacer los avanzados rotos en el tiempo. Necesitamos que Grud opere los controles de la puerta. ¿Esta jaula puede servir de algo? Lo que sube tiene que bajar. Si puedo aumentar el flujo de tiempo de la jaula, debería caerse. Espera, ¿vas a adelantar la jaula como si fuera un cassette de video? ¿Dejando de lado tu referencia obsoleta? Sí. En fin, bueno chicos, estamos en un nuevo nivel como pueden ver. ¡Ay, caballos! ¿Me puedo montar en este? Mira, estoy en un caballo. Estoy montando en un... Me hubiera gustado más montarme en rápidas que porque me lo escuro. Pero bueno. La verdad es que me encantaría montar en rápidas. Porque me lo escuro, la verdad. Pero me voy a ver por acá. Me dejen bajar. Gracias. Es que quiero destruir unas cuantas cosillas. Así también aprovechamos el... Vale. ¿Por qué se teletransportaron enviojados? Vengan acá. Vale. Vale, ya está. Aquí no podemos pasar. Están los... Los guardias. Eso lo tengo que hacer con Doctor Strange. Pero ahorita todavía no. ¿Dónde está Stan Lee? Lo estoy oyendo. Venga, ya está. Las moneditas para mí. Black Panther, no. No tengo a Black Panther. ¿No tengo más monedas? Sí. Estad Lord, bájate. Gracias. Sí, una monada, aparte. Ahora sí. Voy a destruir esto con Estad Lord. Siempre me meto en estas locas situaciones. Espérate. ¿Esto lo puedo hacer con Estad Lord? Es metálico, sí. Lo puedo hacerlo con Estad Lord. A ver, voy a intentarlo. Ah, es que necesito a Iron Man. No, 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 no. No puedo, entonces. Ay, qué mala noticia. Qué mala noticia. ¡Sácame de aquí! No puedo, Stan Lee. Necesito a Iron Man. Ay, el puente se derrumba. Ven acá. Este... Doctor Strange, ven acá. Doctor Strange, ¿dónde estás? No me digas que se bulle. Ahí tengo que... No, sí está aquí. No, no se bulle. Vale, aquí necesito a... Muy bueno. No, no. ¡Listo! Una jaula vieja y rota. Genial. ¿Y ahora qué? Grut. Ahora simplemente revertimos el flujo del tiempo. Ah, así de fácil, ¿eh? Grut. ¿Dónde está Grut? Aquí está Grut. Tengo que ser más grandote. Ay, Grut. Venga, que se convierte en grandote. Grut. Yo soy el grandote. Y ahora, con Doctor Strange, tengo que volver a... No, ¿qué haces? Esto. ¿Qué demonios? Espérate. Porque quiero verlo bien, es que no lo entendí. A ver, mantén presionado, ve para... Ah, vale, mantener presionado bien y en el tiempo y usarlo para... Vale, vale, vale.